¿Qué tal? Yo soy Van Guad, bienvenidos a un raro Cinema Más, esta vez con Jackass Number Two. Una película del 2006, está clasificada R, dura 1 hora 32 minutos y está catalogada como documental, acción y comedia. Definitivamente, Jackass, la primera película, es una cosa rara y que tenga una segunda película, wow, es extraño, ¿no? Bastante extraño, pero sí, tiene una secuela y solo el nombre ya te da risa porque es Number Two. O sea, cuando vas al baño, vas a ser del número uno o del número dos, entonces este juega, fue, este nombre de esta película juega con eso porque es Jackass Number Two. La primera película recibió críticas malísimas en el cine, tanto como que era la decadencia del séptimo arte y la decadencia absoluta de la humanidad llevar a la pantalla grande una película como esta. Y bueno, ¿la recomiendo o no? Sí, la recomiendo sobre todo si te gustó la primera película y si te gusta la serie de Jackass. Si no, no la recomiendo porque, ¿para qué la vas a ver? Y recomiendo ver estas películas en inglés con subtítulos en español porque hay doblaje al español, pero es como bien mexicano y no me gusta tanto. Dicho esto, pasamos al spoiler. Bueno, y la película anterior empezaba con ellos en un carrito de supermercado. Esta vez es como una estampida de toros y todos se escapan de esta estampida de todos. Luego empieza el show de los títeres con esta serpiente que le va a picar la verga a Chris Pontius. Luego vemos que es San Valentín. Básicamente lo que estamos viendo son screenshots de la película en un resumen porque es una película rara hacerle un resumen de otra forma. Luego vemos el rodeo de la manguera de bombero donde el cuate este se cae y hay sangre. Es una cosa horrible, no voy a mostrarle la sangre. Ahora están en la India. Esto está bien cool, lo de la India, porque bueno, pues están viajando. La película anterior estuvieron en Japón, esta vez están en la India. Luego vemos el BMX Bicentenario que Johnny Northfield detiene con la cara la caída de todo su cuerpo. Luego vemos que Spike Jonze se viste de viejita y es un mate de risa que alguien tan talentoso y famoso haga cosas con los chicos de Jackass. Luego vemos el mini loop con Dave Aaron y la verdad es que está bien cool el mini loop con esta motita. Luego vemos el marcado que es cuando agarran un hierro caliente y le marcan una verga en el culo a Bam. Uff, malísimo esto, malísimo y no voy a poner las imágenes porque si son algo duras, solo voy a poner como un pequeño screenshot porque en serio esta película se pasa. El salto del lago que tratan de hacer como, creo que cada vez saltan, tratan de hacer algo así, es bien chistoso, es bien cool con aire, aire comprimido creo que es o gas comprimido, bueno no sé. En el Golfo de México, Estivo es la carnada. Chris Pontius es el que está pescando y tiene carnada a Estivo, bueno pues está chistoso eso. Luego hacen la tirada de las cartas, ponen a Weeman en un banco y Weeman cree que hay una máquina que tira cartas, pero es el banco el que está electrificado y bueno es muy chistoso. Luego vemos como unos búfalos tiran a Johnny Nox y era la mierda, luego vemos un bungee jump o algo así. Luego vemos al Bad Grandpa, aquí nació el Bad Grandpa en Jackass Number Two, porque así se llama ese segmento, Bad Grandpa. Y está el nieto tomando alcohol, insultando a unos y todo, es bien chistoso. Luego vemos algo de esquí, la limusina con abejas, es una broma que se hacen entre ellos malísima. Luego están comiendo caca de vaca, guacala que asco, a mí me dan náusea esa mierda. Luego vemos a Weeman desnudo. Pues este Riot Control Test entonces es con Johnny Noxville, Van Marguera y con Ryan Dunn. Y les disparan un montón de bolitas de caucho, una cosa que duele un montón. Luego vemos el Dutch Ball, que son unas bolas que usan medicadas, pero en la oscuridad total. Y nosotros vemos eso, es bien divertido. Luego vemos el carrito del super, el truco de magia, tampoco es la gran cosa. Es porque Weeman está ahí acostado y llega una super gorda y le cae encima y así desaparece. Luego vemos las trampas, luego vemos la cagada. La cagada, bueno, creo que no voy a poner screenshot porque ¿quién quiere ver una cagada? Luego vemos el sube y baja con un toro. No me gusta que usen animales, lo repito, pero bueno, allí está el toro. Luego vemos al diablo, que quiere que saquen a Dios de California. Cerveza por el culo, con Steve-O. No me gusta tanto esto. Luego vemos el carrito del super cohete. La anaconda en la piscina de bolas con Weeman, Ryan Dunn y Johnny Noxville. Hay un montón de sangre. Uff, que terrible esto. Y con una serpiente, que horror. Con una anaconda, con dos anacondas. Luego vemos los caballitos de hielo. Malísima idea sentarse en esos caballitos de hielo con las bolas llenas de agua. Porque le echan agua para que se les peguen las bolas a Ryan Dunn. Luego vemos el semen de caballo y se lo toma Chris Pontius y dice que está avergonzado de sí mismo. Después vemos el karate, que es un pretexto para pegarle a Ryan Dunn en las bolas y en la cara nada más. Luego vemos la carrera de llantos gigantes. Que este da mucha risa, pero ha de ser una mierda estará dentro de esas llantas. Luego vemos en la India, con sanguijuela en el ojo. Urg, horrible eso. Luego vemos a Bam como que lo chinga el King Cobra. Porque él le tiene pavor a las serpientes. Y eso es bien chistoso. Después de eso, la máscara de pedos. Que... Bueno, ya saben cómo resulta esto. Con mucho vómito. Después vemos las bolas del viejo. Porque Johnny Knoxville otra vez es el Bad Grandpa. Pero ahora tiene las bolas salidas. Es horrible esta mierda. Luego vemos que cambian a Phil por Preston. O más bien a Preston por Phil. Y eso es bien chistoso porque como molesta a la mamá. Luego vemos a Johnny Knoxville que va a la luna. Y qué bueno que no pasó algo ahí muy terrible. Por último vemos el segmento del ataque terrorista. Donde pasa una cosa asquerosa. Todos se cortan los pelos públicos. Hasta las chicas. Y hacen que a este dude le pongan el maquillaje de parva. Lo secuestran después. Y le dicen que tenía el vello público en la cara. Qué asco. Qué terrible. Pero a la vez te da mucha, mucha risa. Y la trampa para Oso. Que es el acto final. Donde ya se despiden todos. Y hacen un baile y una cantadito. Definitivamente están los créditos. Que vale la pena verlos. Porque hay un montón detrás de cámaras. Aquí cuánto le voy a dar yo a esta película. En la escala de VHS de Rarro Cinema. Le voy a dar un 5 de 5 VHS. ¿Por qué? Porque el acto final vale la pena ver toda la película. Y ya saben que Jackass es de mis favoritos. Me gusta la dirección que tiene. Aquí hay un poco más de calidad. No solo en el subido de nivel. De las cosas que hacen los chicos de Jackass. Sino que también la imagen es mejor. Las cámaras son mejores. Ya es una mejor producción. Se nota que ya fue mejor grabada esta película. Además que es del 2006. Y definitivamente es una película que vale la pena verla. Sobre todo si te gusta todo Jackass. Ustedes que están del otro lado de este video. ¿Qué opinan de Jackass número 2? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿La vieron? ¿No la vieron? ¿No les importa una mierda Jackass? Estoy haciendo maratón de Jackass porque no gusta Jackass. Déjenos todos en los comentarios si me quieren recomendar más películas. Muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores de Raro Cinema. Y a los suscriptores de toda la vida también. Muchísimas gracias. Gracias por soportar mis gustos locos. Y bueno pues este es uno de mis gustos locos. El maratón de Jackass. Así que yo los veo en el próximo Raro Cinema. ¡Gracias!